Bueno, hola amigos, bienvenidos a otro video más y nuevamente aquí estamos en la casita y ahí tenemos a Yonatana Yonatana Solo hace falta uno grandote Cierto, porque con eso cuesta un poquito, porque da miedo que se va a pegar uno ahí mismo, va Si, con este quédate uno que uno mismo se va a hacer Pues yo más sentía que tal vez en el otro lado te ibas a pegar tú ¿Verdad que sí? Cuando te pusiste en el otro lado En ese sí Ajá Entonces ya toman coca Entonces ya toman ¿Toman qué? Bien ahí nos echamos un traguito Un traguito Está llegando ya la ola de la chamorja Está llegando ya la ola de la chamorja, hay que ir Está lindo Le hace ¿Quería ir? Ajá, allá va ¿Iba detrás? Sí Él sí le gusta andar así Me puse acá porque Me puse hasta acá porque aquí hay sombra y seca bien Cierto, aquí lo vamos a tener siempre Va a tener Ay, de verdad Ay, de verdad No me acuerdo si es mi casa o no Pero sí Siempre hay que lo voy a detener a él Yo creo que él va a ser mi compañía Quiero aprobar a hacer eso Ya te lastimaste Mira Ay no, Jonathan Ya no hagas Oigan Mira, yo soy guerrera Entonces me corté ayer No, no hagas mucho Ahí se vive Cuidado ahí Cierto Así te digo que haciendo que te vas a No Amor, no te duele amor No No, porque suena Pero ahí te reventaste como un callo Ah, que tenía Sí, un callo Sí, casi todo este día Pala, pala, pala Y como ya Bueno, a mí ya no me sale Así que aunque use pala ¿Cuál amor? Debo usar pala Solo lo que sí me molesta es el sol Me baja la presión A mí me gustaba hacerlo Pero más Con un humo grande Un martillo ¿Cómo se llama eso? ¿Maso? Uh-huh Me gustaba hacerlo Es que con eso sí es más rápido ¿Con cuál? ¿Uno más grande? Sí, amor Con los grandes sí hay Ay, tío Digo que yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y cómo que borre esto Que cae Que cae Allá Claro que sí Te ayudo Ahorita Está bien duro este Como está fundido Sí, hay fundición por ese Ahí se va Aquí Aquí aún no cargullas Ya, sí, ya, sí Son las niñas Sí Están grandes Ya Yo creo que sí Don Wicho Mejor déjelo allí ¿Dónde? Y solo súbale la torta Pues sí Esa es la idea Sí, porque si le va a subir otro Ya no Acá es muy alto Acá va Sí Sí, porque si no es muy alto Sí, Raquel Va a quedar a este tamaño Sí No, más abajo Más abajo Más abajo Pero por qué es muy chiquito Porque aquí debe ser un desayunador Sí Ajá Yo sabía que era un poquito No, es que si no vamos a ser alto No, tampoco Acá ve Que nomás me quede Acá ve Muy alto Muy alto Sí, puede ser muy alto Está muy alto Está muy alto ¿Será? Así está muy alto Para mí está mejor así Pequeño Así, tal vez por aquí Ah Entonces ahí sí ya va ¿Ya se le ha hecho todavía no? ¿Cuál? Ah, no Todavía no ¿Por qué hay que fundir eso todavía? El del lava El lavatrastos Sí Falta el El Bueno, son solo divisiones Solo una para allá El lavatrastos Donde se va a hacer El suelo es la base Donde se va a sentar el lavatrastos Ajá Ajá ¿Cuándo va el lavatrastos? Sería solo en esta área ¿Qué fue? Sí, sería solo ahí Ahí en la ventana diría el lavatrastos Hasta allá va Ajá Y la división aquí Y otra división hasta aquí Para Poner los trastes Para poner Ajá Para bases de cajones Así como Para que se estile el agua Porque para este el agua Es lo que es Un área de madera ¿Va? Que es un mueble Ajá De madera Sí ¿Muebles de allá mamá? Sí Son Cabinetes Serían en pared Tal vez empezaría aquí Así Porque son así De De pared Pero eso Eso solo sería la base Continuamos entre un ratito Yo la mamá me estoy riendo Como se ven Que alegre Y aquí seguimos Seguimos Ya se va Ya se ve la base Se está montando Ya va Ya se ve la base Para que quede ahí Sí Ahí está Como se ve eso Y así es pues Así es Cuesta bastante ¿Será que lo voy a reír? Bien. Bien. Que no se hable hasta ahora. No. Queda chulito. Así como el de mi mamá es bonito el colorcito. Ajá. Y otro que así como va dependiendo de qué color la pinza. Al lado adentro, primero. No. Antes. Mera, negra va a pintar su casa adentro. No, eso mentira. Ay, va a haber más tarde me las pago. No, lo que decía era como qué, cuatro o cinco dedos, nomás una línea blanca. Eh, negra. Porque todo acaba queda blanco. Yo no la voy a pintar. Muestra es blanca. Ajá. Va a ser la muchacha. Ajá. Ajá. Un saludito ahí a Blanquita. Siempre nos acordamos la muchacha. De la muchacha. De la muchacha. Ajá. Y eso es lo que cuesta, cada cosita tiene que estar midiendo, ¿no? Tienen que medir. Lo que pasa es que tienen que tener un nivel. Ajá. Línea nomás que tienen que ir. Cinco dedos. Pues sí, cinco dedos. Cinco dedos. Tiene que ser el zócalo. El zócalo también va por aquí. Porque desde aquí, porque la medida del cemento va por aquí. Entonces, por aquí va más el... Bueno, para mí sí son cuatro dedos. ¿Qué nombre? Sí, son cuatro dedos. Mira, cabrón. Es más, es más, cuatro pulgadas. Son diez o cuatro pulgadas, sí. Es lo de casi un clavo. Sí, un clavo está. Un clavo de tres, vamos a ver, una pulgada más. Ahí está. Tiene cuatro. Una pulgada más, está como por aquí. Y ahí ya están haciendo. Se aguento, ¿sí? Se tendría aquí. Ajá. Me da muy chiquitillo. Sí, yo veo que eso es así, ¿ves? ¿Por qué mejor no se pega todo azul? Ay, no. Me sale muy caro. Todo azulejo, ¿ves? Me sale carísimo. Y no se ve bonita. Bueno. Que el azulejo solo es tan altísimo. Para la pared. Hay quienes lo utilizan en el baño. Para el azulejo. El azulejo queda muy elegante en un baño. Queda bien bonito. Queda azulísimo. O solamente una pared alta y la otra. La mitad. No, no solo la mitad. Pero sí queda bonito. Dependiendo, hay un color de azulejo negrito. Bien bonito. ¿Viste aquellos cuadraditos negritos? Este no me gusta. A mí sí me encanta. Este no me gusta. Lo siento mucho, pero a mí sí me gusta. No, no, no. Continuamos al ratito. Y seguimos nuevamente. Y ahorita sí ya se va a fundir, ¿va? Ya ahorita sí ya. Fundir, ¿ves? Fundir. Entonces el piedrín tiene mucha tierra, ¿va? Ajá, tiene mucha tierra. Pero sale algo como algo oscura y clara. Cierto. Tiene mucha tierra. Pero el buen piedrín, el piedrín molido que trae. Cierto. Cierto. Yo dije, ¿qué es ese pastel o qué? Eso, ¿qué es ese? Eso. ¿Qué es eso? ¿Veis ahí, ves? ¿Qué es eso? Eso. y y creo que como por acá viven ahí este es un callejón al otro es otro callejón donde viven las gemelitas bajo que se murió su mamita no sé cómo estuvo esa pero ahí cabal viven las gemelitas y no hace mucho pasaron y dijeron ya natan dijeron a ver si fue a mí bien porque se quedaron viendo para acá aquí está cómo va quedando eso y 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 hoy sí sólo dos dos viñuelas el albañil y el que hace la mesa y no no va a llegar ah no ni tan lisa porque queda no ahí queda algo rústico para que agarre la cerámica y 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 se le va a subir un poquito más no yo creo que estamos bien sí 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 porque ahí lo va a dejar que se seque un poquito para sí para ponerlo bien ahí está ahí está bien y y como si nada como si nada ay me hicimos buenos chambadores 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 la cátherin esta roja se pone no no es brega jajaja jajaja antes de ir me quemaba más para ello no es mucho gracias a Dios y caías rendida en la noche el trabajo más pesado es del albañil el ayudante también el ayudante se lo lleva momia bien asentadito pongase ahí eso Mateo entonces aquí dejamos este video gracias por vernos y muchas bendiciones así que nos despedimos adiós